Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, ahora van a escuchar una canción que está muy genial de rap de War Robot. Lo hizo un youtuber, Guadalupe Esteban. Está muy buenísimo, recomiendo su canal. Pasen, bichen y miren este tema que quedó espectacular. Es sensacional. Y bueno chicos, como sepan, me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos en el otro video. Bye bye, hasta luego. 1, 2, 3, ya. Con la baliza en la mira, siempre salvo decidido. Mis pantalones bien puestos del dedo sobre el gatillo. Decidido siempre a enfrentar de frente. Sin andar campeando, solo entra en mi mente. Salgo con mi gris y con sus manos estarán a destruir uno que otro que se quiera atravesar. Ponerse conmigo y quieren luchar. Dignos no son, pues yo soy profesional. Empieza la batalla en el mapa de The City. Tengo un buen equipo, así que vamos tranqui. El tiempo del cronómetro avanza. Y vamos perdiendo, pero aún queda la esperanza. Antengo a mi reino y mi arma secreta. Es mi lancelot indestructible que todo lo pesta. Con sus pisas dan tan fuerte que hacen tembra del planeta. Que todo el que divisa le arranca la cabeza. Salgo decidido a matar al enemigo. Se ponen en frente de mí y les otro el gatillo sorprendido. Se han quedado cuando se dieron cuenta. Él hacía falta la mitad de sus aliados. Uno versus uno, jefe contra jefe. Un lancelot igual que yo se me pone de frente. Lo destruí como si no fuera nada. Porque yo traía misiles y él solo traía balas. Se acaban los enemigos y el cronómetro llega a cero. En la tabla de puntuaciones yo quedé primero. Este juego está bueno, este juego es genial. Guarrobo nunca, nunca te nos vayas a acabar. Este juego está bueno, este juego es genial. Guarrobo es el juego que te tienes que instalar. Este juego es tan bueno, este juego es genial. Guarrobo es el juego que deberías jugar. Este juego es tan bueno, este juego es especial. Guarrobo es el serfego que todo lo va a petar. Este juego es tan bueno, este juego es genial. Que toda la vida gratis siempre va a estar. Siempre. Con la baliza en la mira siempre salvo decidido Los pantalones bien puestos y el dedo sobre el gatillo Decidido siempre a enfrentar de frente Sin andar campeando solo entra en mi mente Salgo con mi gris y con sus manos estarán A destruir uno que otro que se quiera atravesar Ponerse conmigo y querer luchar Dignos no son pues yo soy profesional Con la baliza en la mira siempre salvo decidido Los pantalones bien puestos y el dedo sobre el gatillo Decidido siempre a enfrentar de frente Sin andar campeando solo entra en mi mente Salgo con mi gris y con sus manos estarán A destruir uno que otro que se quiera atravesar Ponerse conmigo y querer luchar Dignos no son pues yo soy profesional Con la baliza en la mira siempre salvo decidido Los pantalones bien puestos y el dedo sobre el gatillo Decidido siempre a enfrentar de frente Sin andar campeando solo entra en mi mente Salgo con mi gris y con sus manos estarán A destruir uno que otro que se quiera atravesar Ponerse conmigo y querer luchar Dignos no son pues yo soy profesional Empieza la batalla en el mapa de The City Tengo un buen equipo así quedamos tranqui El tiempo del cronometro avanza Y vamos perdiendo pero aún queda la esperanza Aún tengo a mi reino y mi arma secreta Es mi Lancelot indestructible que todo ropeta Con sus pizadas tan fuertes que hacen temblar el planeta Que todo el que divisa le arranca la cabeza Salgo decidido a matar al enemigo Se ponen en frente de mi y le suelto el gatillo Sorprendidos se han quedado cuando se dieron cuenta Que le hacía falta la mitad de sus aliados Uno versus uno jefe contra jefe Un Lancelot igual que yo se me pone de frente Lo destruí como si no fuera nada Porque yo traía misiles y el solo traía balas Se acaban los enemigos y el cronometro llega a cero En la tabla de puntuaciones yo quedé primero Este juego está bueno, este juego es genial Guarrobo nunca nunca te nos vayas a acabar Este juego está bueno, este juego es genial Guarrobo es el juego que te tienes que instalar Este juego es tan bueno que este juego es genial Guarrobo es el juego que deberías jugar Este juego es tan bueno, este juego es especial Guarrobo es el juego que todo lo va a apretar Este juego es tan bueno, este juego es genial Que toda la vida gratis siempre va a estar Siempre Chau Dice así 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 Dice así